La Delegación de Participación Ciudadana ha firmado una serie de convenios con entidades que trabajan en el municipio para ayudar en su gestión diaria y la puesta en marcha de actividades. Se trata de la Peña Flámica San Roqueña, la Asociación por una Sonrisa y las parroquias de Guadiaro y San Enrique. El concejal de Participación Ciudadana David Ramos y la secretaria municipal Ana Núñez han rubricado los acuerdos anuales con los representantes de estos colectivos. El presidente de la Peña Flamenca San Roqueña, Manuel Ruiz, Manolo el Camionero, señaló que agradece al ayuntamiento que cada año aporte lo que puede y les ayude. En este sentido el concejal David Ramos indicó que con esta aportación confían en ayudarles en difundir la cultura flamenca. Estoy muy agradecido del ayuntamiento porque el año pasado se portó maravillosamente y yo creo que sigue el agua. Dentro de lo que yo pueda yo no voy a seguirle, como otros dicen, que nos tienen que dar en otras peñas, pero nosotros con lo que nos damos nos conformamos porque sabemos ya positivamente que en los 40 años que llevo la peña y que cada vez que ha podido hemos dado que ha podido y ya está. Y si nosotros no hemos estado en nuestro sitio pues también ha influido en que no nos hayan atendido como debido. Muchas gracias. Bueno, pues un nuevo convenio que firmamos y en este caso con la Peña Flamenca San Roqueña, una de las asociaciones más veteranas en el término municipal de San Roque, que viene apostando por la cultura del flamenco y que con esta pequeña aportación que hacemos se van a realizar más actividades para concienciar y para conocer un poco más esa cultura flamenca, como bien decía. Mi felicitación a toda la directiva de la Peña Flamenca que han retomado estas actividades nuevamente y que así me lo trasladan los ciudadanos que están viendo otra vez como la Peña Flamenca vuelve a realizar actividades del mundo del flamenco. Gracias. La presidenta de la Asociación por una Sonrisa, Eva Ledesma, anunció por su parte que están trabajando en la preparación de la primera gala contra el cáncer infantil prevista para el 15 de febrero, entre otras actividades. Ramos recordó que los socios de Por una Sonrisa llevan una lucha incansable y de ayuda a los pequeños enfermos de cáncer en los diferentes hospitales de la zona. Pues ahora mismo estamos sumergidos en la primera gala contra el cáncer infantil que será el 15 de febrero. Y con esta gala lo que queremos es dar comienzo al proyecto en el que estamos sumergidos ahora mismo, que es la ampliación y adaptación del Hospital de Díaz del Hospital Punta Europa, Hospital de Díaz, para que todas las personas que vayan a darse tratamiento de quimioterapia tengan un espacio digno y sobre todo nuestra lucha y nuestra reivindicación de todos estos años era que los adolescentes del campo de Gibraltar tuvieran un espacio adaptado para ello. Y bueno, ya ha comenzado el proyecto y bueno, ahora esperamos que el campo de Gibraltar pues nos apoye en este gran proyecto porque estamos muy ilusionadas. Y también el Hospital de la Línea en la adaptación y decoración de todo lo que es Hospital de Día de Pediatría que ya nuestros niños van allí a hacerse analíticas. Así que muy contenta con los objetivos que hemos estado consiguiendo. Aparte de todos nuestros proyectos que llevamos a cabo como nuestra Semana Mágica y quimioterapia para los colegios y nuestra ludoteca del Hospital de Jerez. Bueno, pues una nueva firma de convenio y en este caso con la Asociación por una Sonrisa, una asociación ya bastante conocida en el campo de libertad y en Cádiz a nivel de Andalucía y así me consta por esa lucha incansable de estos socios y socias, de esta ayuda que vienen brindando a los pequeños y pequeñas en los diferentes hospitales, niños que padecen cáncer y que estas socias pues le hacen pasar los días de una forma más amena y de colaboración. Y es por ello que animar a todos los ayuntamientos del campo de libertad a colaborar con esta asociación, una asociación que pertenece al campo de libertad y que sin duda hacen una labor intachable, una labor fabulosa y es por ello que animar a los ayuntamientos. Por último, el padre Agustín Borrell señaló que gracias a la aportación de estos convenios pueden tener las salidas profesionales durante el año en Guadiaro y San Enrique. Sobre estos convenios, el delegado de Participación Ciudadana señaló que gracias a esta aportación se pueden costear gastos como ornamentación y bandas de música. Bueno, yo quiero dar las gracias al ayuntamiento y al señor alcalde y a sus representantes por estos convenios que gracias a estos convenios de ayuda pues podemos realzar y podemos tener las salidas profesionales durante el año, que es la realidad de nuestra zona. En este sentido necesitamos todo tipo de apoyo y también apoyo económico por los gastos que suponen una salida profesional hoy en día. Y bueno, animar al ayuntamiento que siga en esta línea de apoyo a todas las asociaciones culturales y religiosas de nuestro municipio. Bueno, pues antes de nada disculpar la ausencia de mi compañera María Collado, que por motivos personales no ha podido estar presente. Es la concejal de las delegaciones de tradiciones, que será la que estará al frente de todo este tipo de actos religiosos y tradicionales. Y estamos en la firma de convenios, de dos nuevos convenios, en este caso de las salidas procesionales, tanto de Guadiaro como de San Enrique, para que con este dinero puedan sufragar los gastos derivados de dichas procesiones, como pueden ser bandas de música, flores, etc. Esperemos y deseamos que estas firmas de convenios se realicen por muchos años y podamos seguir trabajando en cooperación con estas salidas procesionales.